Desde el año anterior se viene presentando una serie de anónimos en contra de la rectora del técnico industrial. Estos han escalado hasta la Secretaría de Educación Departamental. La actual rectora del técnico industrial llegó a esa institución educativa desde el mes de octubre de 2021. En el mes de noviembre empezó a circular un pasquín por debajo, yo lo llamo pasquín, no sé cómo le dirán a un documento escrito, pero sin nombre, lo empezaron a repartir por debajo de las puertas. Hablando muchas cosas feas en contra mía, hacían un recorrido de mi historial hasta le agregaban lugares donde no he ido a trabajar. Es como un interés bastante fuerte de dar a conocer mi historia, pero en forma contraria a lo que realmente ha sucedido, viene sucediendo. A partir de ahí pues tomamos la decisión de hacer caso omiso al pasquín porque es un anónimo y a los anónimos pues uno no les presta atención. En el mes de noviembre nos fuimos para, hablamos mucho con los profesores en reunión de profesores sobre el tema. De antemano el asombro es total porque muchas cosas pues todo no tiene, nada tiene coherencia y nada sale de parte de ellos, ¿cierto? Y es como si alguien de la comunidad educativa lo estuviera hablando o escribiendo. Incluso a inicio de año personas encapuchadas ingresaron a la institución y realizaron algunos actos vandálicos, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Después de eso continúan derechos de petición a inspección y vigilancia, colocando quejas con nombres ficticios y de acontecimientos que no son reales, ¿cierto? Y ya el día de ayer encuentro en el correo personal una citación a que presente descargos ante el Comité de Convivencia Departamental de un oficio que mandaron, estaba con fecha del 1 de febrero y radicado el 16 de febrero, en donde los maestros de la institución educativa expresan más o menos 10, 11, 12 inconformidades y vuelven a hacer recuento de mi historia personal. Eso me tiene bastante preocupada, bastante molesta porque están poniendo mi nombre, es mi formación, mi gran experiencia como directivo docente en tela de juicio y lo están poniendo en tela de juicio a nivel municipal. Entonces, muy delicado el tema, bastante delicado. Estuvimos una reunión, yo compartía con ellos, preguntaba si alguno tenía algo que decir. Ellos automáticamente están asombrados porque se habla en nombre de ellos con un nombre ficticio de un docente, con un documento de identificación ficticio, ¿cierto? Haciendo, la verdad, no sé quién está interesado en causarme tanto mal y por ahí derecho, causarle mal a la industria, a la técnica industrial, que tenemos como misión y filosofía, pues, organizarla y buscar la calidad en todo el sentido de la palabra. Con respecto a los anónimos en contra de la rectora del técnico industrial, los docentes de esta institución manifiestan su apoyo a la directiva. Por otra parte, aseguran los docentes que dichas cartas o pasquines que han circulado en contra de la rectora no han sido elaborados por los maestros de esta institución. En el momento, pues, se están llevando unos procesos excelentes. Vemos que los docentes nos vemos involucrados en el pasquín que está circulando por los diferentes medios, por las calles y pensamos que no es así, no es así y desde aquí, desde el colegio, queremos brindar con todos los docentes todo ese apoyo al técnico industrial y a la comunidad de Sonzón frente a todos los procesos buenos que se están realizando. Estamos en un proceso de transición, pero creemos que ese proceso está cambiando por el bien de todos. Entonces, queremos hacer la claridad a nivel de Sonzón, a la urbana, al técnico industrial, que queremos respaldar a la señora rectora con toda nuestra energía frente a todos los procesos que se están llevando. En este momento, queremos hacer claridad que los docentes no nos hemos pronunciado, no hemos sacado ningún elemento en contra de la rectora, no hemos visto ninguna anomalía frente a ello y queremos el respaldo completamente hacia ella. Para los docentes del técnico industrial, los procesos que actualmente adelanta la rectora de la institución le han traído una mejora desde diferentes aspectos al colegio y no es cierto lo que se dice en los anónimos. Los docentes, el cuerpo docente, nos sentimos felices de pertenecer al técnico industrial y apoyamos completamente los procesos que se están llevando a cabo por nuestra rectora, Piedad del Socorro, Higuita Campo. Es una persona competente, organizada, que ha venido a ofrecer a la institución y a toda la comunidad educativa procesos muy enriquecedores que debemos multiplicar y en los cuales estamos completamente apoyándola. El cuerpo docente hoy se encuentra apoyándola en la situación que está viviendo y nos sentimos felices de pertenecer al técnico industrial. De verdad que vemos mucha organización en ella, además que es una persona que sabe bastante de dirigir. Veníamos de un proceso en el que nos sentíamos perdidos y en este momento nos sentimos completamente liderados por una persona competente que sabía hacer muy bien las cosas. La rectora, doña Piedad, cuenta con el apoyo del equipo docente, tanto urbano como rurales. Apoyamos su gestión, apoyamos los nuevos procesos, apoyamos las actualizaciones que ella está haciendo, tanto del PEI como del manual de convivencia, los diferentes estamentos, actualizaciones que se deberían de hacer y los nuevos procesos que se hacen con la comunidad. Ahora, reiteramos nuestro apoyo a la administración de la rectora, doña Piedad Higuita Campo. Finalmente, los docentes del técnico industrial, que precisamente en el 2021 cumplió 70 años de vida institucional, invitan a los demás miembros de la comunidad educativa a acercarse a la rectora y conocer de primera mano su trabajo y los procesos que adelanta. Apoyo total a nuestra rectora, una vez industrial, industrial lo siente.